Hola, buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer la presencia tan nutrida, tan concurrida hoy aquí, por participar, por asistir a esta jornada sobre el proyecto Rural Care, sobre la evaluación de los resultados del proyecto Rural Care. Castilla y León cuenta con un sistema de servicios sociales que es referente a nivel nacional. Recientemente nos entregaban por parte de la Asociación de Directoras y Gerentes Nacionales el reconocimiento a la prestación de estos servicios sociales en Castilla y León, liderar los mismos durante diez años. La nota que hemos obtenido este año en el índice DEC es de 7,3 puntos y eso lo que nos hace es ser un acicate para seguir trabajando, para seguir mejorando la prestación de los servicios sociales. Destaca especialmente, tanto en este índice DEC como en otros indicadores, la atención a la dependencia de las personas mayores, de las personas dependientes en Castilla y León. La nota obtenida en estos casos es del 8,5 sobre el 5,1 de la media nacional, pero es importante destacar de esta nota uno de los factores a nuestro modo de ver, a nuestro modo de pensar más relevantes, que es la plena atención a las personas dependientes, a las personas con discapacidad en Castilla y León. El 99,86% de las personas dependientes con derecho a prestación en Castilla y León la tienen, como les decía, aquí no tenemos lista de espera, porque uno de los pilares en la política social de la Junta es la promoción de la calidad de vida de las personas mayores y de las personas dependientes, y más especialmente de aquellas que viven en el medio rural, por tener más dificultades para acceder a los servicios y para acceder a los recursos necesarios para afrontar problemas como son la propia dependencia o algo cada vez más creciente en nuestra sociedad, como es la soledad no deseada o incluso la soledad cronificada. Desde los servicios sociales debemos dar respuesta a las nuevas necesidades derivadas de las características sociodemográficas especiales que sufre una comunidad como Castilla y León. Tenemos un importante envejecimiento de la población, una tasa del 25%, de más del 25%, 622.000 personas en Castilla y León de la población total tienen más de 65 años y este envejecimiento se produce sobre todo en el mundo rural. En Castilla y León hay 2.248 municipios, de ellos únicamente 16 tienen más de 20.000 habitantes, pero el 94%, 2.119 además no llegan a los 2.000 habitantes. Ese es el carácter eminentemente rural de nuestra comunidad. El 36% de la población prácticamente vive en municipios de menos de 30.000 habitantes. Carácter rural especialmente acusado en las personas dependientes, ya que el 60% de estas y el 50% de las personas con discapacidad viven en el mundo rural. Datos que demuestran la consolidación de un cambio social, que demandan una nueva forma de prestar los cuidados en comunidad, ofreciéndole a las personas, en este caso, lo que más nos vienen demandando, como puede ser seguir viviendo en sus hogares, el 87% de las personas quieren vivir en su casa de siempre, donde tienen su residencia, o participar también en la vida social. La mejor forma de abordar estos nuevos retos sociales es desde la innovación, aprovechando todos los aprendizajes previamente adquiridos. Desde la Junta de Castilla y León llevamos mucho tiempo apostando por la innovación social como motor de desarrollo, como motor de avance y modernización de los propios servicios sociales, trabajando en proyectos que pretenden integrar, por un lado, la tecnología, en lo que es el ámbito del cuidado de las personas mayores y seguir apostando por la profesionalización de estos, con apoyos que faciliten su autonomía y aporten una mayor seguridad a sus vidas. Por poner algún ejemplo, tenemos la teleasistencia. En Castilla y León se está implantando ya progresivamente la teleasistencia avanzada en todos los hogares de los usuarios que nos lo van demandando, siendo además esta gratuita desde el año, finales del año 2021. Pero no solo esto, sino también con apoyos que faciliten las tareas de sus cuidadores, ya sean estos familiares o bien profesionales, haciendo más fáciles algunas tareas que requieren un especial esfuerzo físico o que faciliten la comunicación con los seres queridos y la participación en actividades de envejecimiento activo, siendo una alternativa, como les decía, para enfrentar nuevos retos, como es el caso de la soledad. Soledad no deseada, soledad cronificada o incluso el aislamiento social. Y aquí es importante destacar el gran número de proyectos europeos innovadores en los que participamos desde la Junta de Castilla y León. Algunos de ellos los lideramos incluso a nivel europeo, como es el proyecto Huelco, para el desarrollo de un asistente personal, el proyecto Procura, que ha hecho posible disponer de prototipos de andador inteligente, el servicio de teleasistencia avanzada, como les indicaba, o el proyecto que hoy presentamos sus resultados, como es el Rural Care, un proyecto ideado para llevar la innovación y la tecnología a los cuidados de las personas que viven en el ámbito rural. Estas respuestas innovadoras tienen como hilo conductor común el modelo de atención integral centrada en la persona, que pone a estas en el centro de las intervenciones profesionales para que sean ellas quienes decidan qué, cómo, cuánto y cuándo quieren ser apoyadas, para que se respeten las preferencias de cada persona, siendo la base de la transformación de las políticas públicas hacia los cuidados en comunidad. Y en este marco surge el programa Rural Care, un proyecto piloto impulsado por la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, que consiste en el diseño, experimentación y evaluación de un enfoque innovador para la prestación de los cuidados de larga duración, adaptados a las personas que viven en zonas rurales en función de sus valores, deseos y, como decíamos, sus preferencias individuales. Se inició en octubre del 2020 y finaliza en octubre del 2023, financiado a través de la Convocatoria Europea EASI dirigida a proyectos de innovación social. El proyecto se ha llevado a cabo en dos zonas rurales contiguas de la provincia de Valladolid, Tierra de Campos Norte y Tierra de Campos Sur, en las que se encuentran 64 localidades que agrupan en total a 16.600 habitantes. Rural Care se enmarca dentro del programa A Gusto en Casa, una de las experiencias innovadoras llevada a cabo dentro de la estrategia de prevención de la dependencia y promoción del envejecimiento activo, como alternativa a la atención en centros residenciales, creando hogares seguros para aquellas personas que, aunque necesitan apoyos, puedan seguir viviendo en su hogar, eliminando los riesgos existentes en estos y proporcionándoles una serie de servicios y prestaciones a la carta, en función de sus necesidades y deseos que les permitan vivir conforme a su proyecto de vida. Una nueva forma de atender a la persona, con una atención planificada desde las decisiones de la misma persona atendida. No se trata de una atención a la demanda, sino que los profesionales actúan de una forma proactiva, adelantándose todo lo posible a la aparición de los problemas que pueden generar la imposibilidad de vivir en el hogar. La primera experiencia de este programa se puso en marcha en 2018 en el medio rural, en la provincia de Ávila, y se ha extendido al medio rural de toda la comunidad autónoma. Tanto el programa Argusto en Casa, como sus proyectos derivados, desarrollados también por la Gerencia de Servicios Sociales, Rural Care, Integratention, OICOS o Frontera 2020, siguen las orientaciones políticas en la Unión Europea, que recomienda pasar de modelos tradicionales a modelos donde las personas puedan seguir desarrollando sus proyectos de vida en entornos comunitarios. Han permitido atender a casi 1.800 personas, con la previsión de llegar a más de 2.000 a finales de este año, además de iniciarse próximamente también en el ámbito humano. Todo ello está permitiendo afinar los diferentes componentes del modelo de intervención y crear un ecosistema sólido de innovación que se centra en transformar las prácticas y culturas de trabajo para modernizar progresivamente la normativa en base a los aprendizajes, facilitando el impulso de cambios en el corto plazo y sentando las bases para cambios transformadores que requieren de una visión a largo plazo. En este sentido, gracias a la formación a profesionales llevada a cabo en el programa, el cambio cultural hacia una atención centrada en la persona ya es perceptible tanto entre aquellos profesionales con responsabilidad estratégica como en aquellos profesionales con responsabilidad técnica. de ahí la relevancia política tanto en el plano regional como a nivel nacional e internacional del proyecto Rural Care, porque experimenta una respuesta acorde con las indicaciones de las normativas y recomendaciones internacionales, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Pilar Europeo de los Derechos Sociales o la Estrategia Europea de los Cuidados, de que las personas que necesitan cuidados tienen que elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, no ser separadas involuntariamente de su entorno comunitario. La innovación social es fruto de una amplia colaboración desde diversos ámbitos, por lo que quiero agradecer hoy especialmente a los socios colaboradores del proyecto Rural Care su contribución al desarrollo del mismo. Rural Care, como les decía al principio, ha sido liderado por la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León y ha contado con la participación de diversos socios, la Entidad Europea Social Network, la Diputación Provincial de Valladolid, la Universidad de Valladolid y la Fundación Personas, entidad proveedora de servicios. En este proyecto también han colaborado la Gerencia Regional de Salud y el INSERSO. Agradecer hoy aquí a Luis, el director general del INSERSO, su presencia en estas jornadas y además la participación en la misma. De la misma manera, han participado también los ayuntamientos de las zonas donde se ha desarrollado el proyecto piloto, la Comarca de Tierra de Campos, la Red de Federaciones de Jubilados y Pensionistas de Castilla y León, así como otros actores intervinientes en el mismo. Como ven, un proyecto innovador diseñado por y para el medio rural de Castilla y León, porque la tecnología, la digitalización y la innovación aplicada a los cuidados, además de facilitar la permanencia de las personas mayores dependientes o con una enfermedad crónica en su entorno, es también una oportunidad para generar actividad económica, una oportunidad de desarrollar nuevos modelos de negocio y de crear empleo, empleos que ayudan al asentamiento de población en el medio rural y que pueden contribuir a la lucha contra la despoblación, contra el reto demográfico. Los empleos vinculados a los cuidados, los empleos vinculados a las personas que se generan en el mundo rural son empleos que no se deslocalizan. El doble objetivo de fijar población es, por un lado, de que las personas mayores permanezcan en sus domicilios y, por otro lado, que esas personas, que esos profesionales que se dedican a los cuidados puedan fijar también su residencia en el mundo rural, allí donde atienden a estas personas. Es un proyecto cuyo desarrollo ha sido evaluado desde diferentes perspectivas, cuyos resultados se expondrán de forma detallada a lo largo de la jornada que se desarrolla hoy. Pero sí me gustaría citar alguna de las conclusiones más relevantes del mismo. La experimentación del rural care demuestra que es posible y, sobre todo, que es viable ofrecer una atención personalizada en el entorno donde viven las personas. En el marco de este proyecto en concreto, se ha logrado atender al grupo de participantes que hasta el momento era de 183 personas con dependencia, discapacidad o enfermedades crónicas que habitan en lo que se llama hogares en riesgo. El objetivo inicial eran 150 personas. Destacar que la mayoría de las personas atendidas, el 59%, son mujeres. En hogares, en su mayoría con un riesgo alto por su edad avanzada, la edad media del conjunto de la población atendida es de casi 82 años. El 73% de las personas atendidas, casi tres cuartas partes, tienen 80 o más años. Solamente el 7,5 tienen menos de 60 y con un elevado grado de dependencia. El 43,1% presenta un grado de dependencia 2 o 3. Como decíamos al inicio, sobre todo, con una amplia dispersión territorial. En 42 núcleos de población distintos, en el 35% de estos, se ha atendido a una sola persona. Los apoyos a las personas beneficiadas del Rural Care son prestados por Fundación Personas, que cuenta para la ejecución del proyecto con un coordinador de caso, cuatro gestoras de caso y 50 asistentes y 50 asistentes personales. 48 de ellas son mujeres y todos estos profesionales son residentes en el mundo rural. Los apoyos ofrecidos en el proyecto Rural Care generan mayor bienestar en las personas que viven en el mundo rural y se observan mejoras en la salud física y psicológica de los participantes atribuibles al impacto del proyecto. Los propios usuarios valoran de manera más positiva la atención que recibe y se sienten más satisfechos frente a los usuarios de otros modelos o a los usuarios de otros programas. Por todo ello, podemos afirmar que el Rural Care desarrolla un modelo de atención a personas que necesitan cuidados profesionales que ofrecen resultados se adecua a las necesidades y deseos de las personas garantizando la libre elección. Se trata, además, de un proyecto que es asequible y es accesible. Pero, a pesar de estos resultados, es importante no olvidarse de la interopelabilidad y de la interconexión que debe de existir entre este programa y la atención residencial, ya que ambos han de coexistir de manera que se facilite a las personas los cuidados que ellos realmente demandan prestando estos servicios donde realmente lo demandan, bien sea en los propios domicilios o bien sea en los centros residenciales. Eso sí, avanzando hacia un nuevo modelo de atención residencial, de manera que estos centros sean lo más parecido a esas casas, sean lo más parecido a esos hogares, coordinando un sistema, el de atención domiciliaria, con otro que es en atención residencial, poniendo siempre a la persona en el centro y, por supuesto, adaptándolo a sus demandas y a las características que ellos necesitan. La integración entre ambos programas o entre ambos modelos de atención debe ser total y esos son los retos a los que nos seguimos enfrentando y a los que nos vamos a enfrentar en un futuro. Por un lado, consolidar el modelo de atención en domicilio a través del rural care, a través del modelo a gusto en casa y, por otro lado, avanzar hacia un modelo residencial moderno, digital, que utilice el uso de las nuevas tecnologías, que sea eficiente, que sea sostenible, generar esos centros multiservicios que las propias residencias sean esos centros multiservicios que, además de atender a los usuarios, sean capaces de atender a las personas que viven en sus domicilios y que participan en estos nuevos programas, en Castilla y León vamos a poner en marcha, vamos a aprobar en Cortes esa nueva ley de atención residencial que tiene estos pilares básicos, la atención de las personas en sus domicilios, eliminación de sujeciones, el proyecto de vida, los centros multiservicios, de manera que implantemos ese programa de atención en red que estamos desarrollando. Todos los actores del mismo deben estar perfectamente coordinados porque lo importante son las personas y la atención que se le dan a esas personas. Ese es el reto al que nos enfrentamos, esos son los nuevos desafíos, por eso es importante la evaluación de estos programas, la implantación de estos programas y continuar avanzando, continuar trabajando para mejorar la vida de las personas de Castilla y León. Muchas gracias. Aplausos